Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenía ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la miras a matar, tan, tan, tan Yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, mamá, mamá Si la miras a matar, tan, 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 tan Tú no estaríamos vivos papi, na, na Cuando estamos acompañados solo, bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, mamá, mamá Dale, miénteme Es lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Es lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Hoy más clara que el agua Baby, fluyo, mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Porque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme De lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Te y yo estamos para vivir el momento Que no y, que no, y, que no importa Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Y yo estamos para vivir el momento No, 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 no.